¿Cuáles son los números del escrutinio definitivo que se conocieron hoy? Finalmente se contaron todos los votos, los de papel, uno por uno, chequearon todas las planillas y aparecieron un montón de votos más. Aparecen, en general ocurre esto, y aparecieron más de 550 mil para Alberto, más de 300 mil extra para el presidente Macri. ¿Cómo se extendió la diferencia? ¿Cómo varió? Bueno, 47,65 era lo que había hecho Alberto Fernández según el escrutinio del momento, el del día, el de ese día, el de esa noche. Ahora asciende a 47,78, un poquito más de lo que se había previsto ese día, esa noche. Y Mauricio Macri pasó de un 32,08 a 31,79, un poquito menos, porque además te estoy contando que hay muchos más votos que no se habían contabilizado para Alberto Fernández y que ahora se contabilizan, y lo mismo para Macri, pero son casi el doble para Alberto Fernández los que aparecen. ¿Qué pasa? El tema es con los votos en blanco y los nulos, vos sabés que en las PASO se dividen, pero en las elecciones de octubre no. Entonces se cuentan solamente los votos afirmativos de los ciudadanos que eligen a un solo partido. Y por esto, si en octubre se mantuvieran la misma cantidad de votos, los mismos votos se mantuvieran en octubre, que es poco probable, la gente cambia, pero si se mantuvieran exactamente los mismos votos, Alberto Fernández llegaría a un 49,49% y Mauricio Macri llegaría a un 32,93%. Esto haría inviable un balotage. Directamente se definiría la elección en primera vuelta. Todo esto es lo que ya se está analizando, tanto en el oficialismo como en la oposición. Los números finales del escrutinio definitivo.